A la gente de Seattle, Washington Saludos a la gente de Seattle, Washington Venga, los amigos de la calle de San Juan Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te extrañé todo Desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te extrañé todo Desde que te marchaste ¡Eso! ¡Uy! Saludcita mi raza Pa' toda la gente chingona de Jaripeo ya ¡Eso! ¡Gompita vaquero! ¡Saludcita vieja! ¡Solido fantasía, gracias! ¡Solido! Ahora ya me buscas, saca de rato, me llamo No dejes de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Al ir con mi familia ¡Saludcita vuelvas a buscarme! Ahora ya me buscas, saca de rato, me llamo No dejes de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Al ir con mi familia ¡Saludcita vieja! ¡Solido fantasía, gracias! ¡Solido fantasía, gracias! Quiero encontrar, lo vendo por el costero, por lo que me pagan un mal Cada vez que tengo pena, voy a daría del mar A preguntarle a las olas, si a ti hizo mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Muchas gracias, saluditos y gracias Y arriba San Juan, amigo Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Oye, morana, eso es para ti, mamacita ¡Gol! ¡Y vos! Eres para mí, el cariño más bonito que en la vida conocí Con mi corazón tan grande como mi esmozón Al que si ya le diera brillo a mi existir Tuve que parte de ti, apenas resistí a caminar con mi dolor Mira que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar ¿Cómo dice? ¡Gol! Morenita yo te estoy Queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre cantas que a mí me quepa Conciencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Sin ti en esa soledad me estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que destino de tu brazo me arrancó ¡Epa! ¡San Lucita San Juan! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Morenita yo te estoy Queriendo tanto Queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre cantas que a mí me quepa Conciencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Sin ti en esa soledad me estoy muriendo Yo te entiendo Cómo sucedió Que destino de tu brazo Me arrepió Conquero ¡Gracias!